Pues de Kanga Sonis a Riondas no es nada más que un paso, pero un paso que hay que darlo bien montado, ¿verdad? Sí, un alauto, pues en un 320 GT, con paquete M, con 190 caballos, un coche que se matriculó en el 2018, que ha recorrido 10.000 kilómetros, que hace 10.000 kilómetros nos íbamos a 62.000 euros y que después ahora nos encontramos al auto en 35.000. La mitad, justo la mitad, pero es que bueno, esto sí que es, bueno, no sé. Esto es al auto, a lautear, esto son oportunidades, siempre oportunidades. Oye, 30 años de al auto, 30 años de al auto, pero 30 años siempre dando la nota, y dando una buena nota, una nota muy elevada. Sí, la verdad es que siempre hemos procurado, siempre como dice un buen cliente nuestro, que es un piropo excepcional, primero compra los coches para ti y después los vendes. O sea, primero le hacemos un casting muy severo y los coches están en condiciones bien y si no, pues quedan en origen. Oye, siempre BMW, pero también te sales a alguna otra marca, ¿no? O a elección del cliente si alguien te pide algo especial. Hemos tenido un poco de todo, lo que pasa es que llevamos un tiempo que con el fabricante de BMW nos encontramos francamente bien, pero Audi, Mercedes, todos los archiconocidos coches alemanes que gozan de un prestigio excepcional y merecido, pero nosotros nos inclinamos por BMW, aunque es verdad que siempre que las pautas del auto de coche en buenas condiciones y siempre oportunidad, pues puede entrar en nuestra casa. Sí, señor. Bueno, pues concretamente este es el vehículo que esta semana nos llevamos a Riondas, un al auto como siempre. Muy bien, hay que devolverlo. Bueno, pues estamos viendo al fondo el Sella, esto el Buena, donde estamos, pues lógicamente en Cangas de Onís, Cangas de Onís donde confluyen dos ríos, donde confluyen un montón de actividades, donde confluyen un montón de empresas dedicadas al ocio, al tiempo libre, a la gastronomía. Hemos estado en el Abuelo tomando un café esta mañana y nos ha dado aquí unas recomendaciones que no debemos de olvidar, con lo cual vamos a empezar a ver cosas de aquí. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos por las aventuras. Y ahí vamos, de barranquismo, ni más ni menos. Bueno, pues esto es Picos de Europa Aventura. Vamos a buscar a Fernando, que está preparando todo el equipamiento y todas las cosas para comenzar una jornada de trabajo. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Te pillamos preparando todo el material para comenzar una jornada de trabajo. Sí, así es. Nueve y cuarto de la mañana y todo ya en marcha. ¿Qué vas a hacer hoy? Bueno, pues hoy nos vamos al barranco del Vallegón. Vamos a ir con unas familias, tenemos aquí ya para hoy. Y ahora mismo nos pillamos aquí preparando todo el material, las cuerdas, los arneses, todo el equipo para equiparnos y arrancar. La gente llega aquí, lo primero que hace es comprobar su inscripción. Eso es. Se retrata, como decimos nosotros. Sí, y dejan su sello firmado para temas de seguros y demás de la actividad. Furgonetas. Furgonetas y vamos al barranco. Y hablamos aquí al lado, 20 minutos. Barranco, que vamos a acompañarle para ver y que nos explique un poquito de qué va. Eso es. Pero explícanos aquí qué es lo que estáis preparando. Ahora estáis preparando un poquito. Pues mira, ahora podemos ver aquí cómo preparamos las cuerdas, porque esto es lo más importante, es la preparación del material. Sobre todo las cuerdas, que es lo que vamos a utilizar para hacer los rápeles, las cascadas. Yo te veo que tenéis también neoprenos y todo esto. La gente tiene que ir preparada un poquito con... Eso es. El agua está fresquita, es agua de río de alta montaña, está bastante fría, entonces necesitamos este tipo de trajes de neopreno, que son de 5 milímetros. Que se compone de varias piezas, pantalón, chaqueta y demás. La gente se lo pone y así de esta manera nos podemos mojar y aguantamos un poco más el frío. Estupendo. Bueno, pues vamos a explicaros un poquito, hemos empezado así de lleno con ellos. Esta empresa ya es la tercera temporada que estás ya trabajando. Tú eres un... ¿Qué titulación tienes para esto? Somos guías de montaña, guías de barranquismo, eso es, profesionales. Sois profesionales, que estéis muy metidos en esto, ya sabéis un poquito todo lo que es la profesión vuestra y lógicamente ya lleváis experiencia tratando a la gente. Sí, eso es. Aquí vienen grupos de personas desde 2, ¿hasta qué grupo podemos montar ahí? Bueno, pues por ejemplo, mira, hoy tenemos un grupo de 13 personas, en total son 4 familias, máximo por ahí, más no. Y bueno, se trata un poco de dar una atención personalizada, grupos reducidos, porque estas actividades hay que hacerlas de esta manera. La ciudad que tú vas a hacer hoy es barranquismo, pero ¿qué otras actividades tienes? Bueno, pues tenemos actividades de aventura como hay de todo aquí en la zona, senderismo, espeleología, también tenemos avistamiento de fauna, que está muy de moda y la gente lo demanda bastante. Aquí lo que estamos hablando son normalmente actividades de montaña, lo que sí que me comentabas fuera de cámara, que el avistamiento de la fauna sí que hay que buscar entonces un horario un poquito más especial. Digamos que para estas actividades de aventura no hay problema, ahora ya para ver lo que son los animales un poco en su hábitat, necesitamos ya que sean unas horas, pues por ejemplo el salmón lo vemos al atardecer, 7, 8 de la tarde, que es cuando mejor se ve con la luz del sol. También en septiembre, octubre para la berrea del venado es también, el avistamiento se produce mejor en atardecer o amanecer, tienen que ser horas puntuales. Bueno, pues nada, a ustedes les emplazamos a que nos acompañen, que les acompañaremos a Fernando y a su equipo y vamos a ver un poquito cómo es esta actividad y ahí te dejamos con todas las familias trabajando. Muy bien, perfecto, venga, ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para que os hagáis una idea, vamos a progresar por el cauce de un río de montaña y este nos va poniendo obstáculos, obstáculos en forma de piedras, troncos, ¿vale? Incluso el mismo agua es un obstáculo porque resbala. Tenemos que movernos siempre, pues con cuidado porque todo resbala mucho. Hay tres grandes obstáculos en el barranco que son los rápeles, destrepes, ¿vale? Un destrepe para aquel que no sepa lo que es. Trepares para arriba, destrepares para abajo, ¿eh? Destreparemos con las manos, con los pies y con el culete. Tenemos saltos y haremos toboganes. Y lo que sí que tenéis que tener cuidado o precaución es a la hora de caminar, ¿vale? Vuelvo a redundar un poco porque vais a caminar vosotros mismos, autónomos en el barranco vais a ser y a medida que vais avanzando vais a coger confianza, lógicamente, y la montaña va a decir, eh, hasta aquí, ¿eh? Que esto sigue resbalando, tanto al principio como al final. Entonces siempre con cuidado, ¿vale? Si os resbaláis y tenemos las manos o el culete cerca del suelo, bien. Si vais de piedra en piedra saltando, complicado, nos puede fallar un punto de apoyo, nos resbalamos y nos damos un buen golpe. Bueno, Fernando, esta es una de las zonas donde, sobre todo en este tiempo, mejor se puede venir a hacer actividades, ¿no? Sí, aquí en Cangas tenemos un montón de actividades, como visteis ya, el barranquismo. El barranquismo, exactamente. Y otra que tenemos aquí, pues, que somos pioneros en ello, que es el avistamiento del Salmón, el rey del Sella, que llamamos nosotros. Sí, señor. Este es el lugar más mítico de aquí de Cangas de Onís. Tenemos ahí el puente romano que, vamos, esto es la seña de identidad. Esto es el puente más fotografiado de Asturias, yo creo, ¿no? Sí, señor, sí. Y justo, pues, debajo tenemos el río Sella, uno de los pozos, el pozo del puente romano, que es uno de los pozos más míticos para los pescadores locales, donde se pueden sacar los salmones, incluso verlos. Y aquí es donde comenzaría un poco la ruta en sí, ¿eh? Tenemos una ruta de unos 2-3 kilómetros a la orilla del río Sella, pues, parando en esos sitios más. Nosotros vamos acompañando a nuestros clientes, una ruta senderista de 2-3 kilómetros al lado, bordeando el río, y este mes de julio es el mejor mes para parar en estos pozos, ¿no? Estos pozos salmoneros y poder ver y avistarlos bien a los salmones. Explicamos un poco cómo es la vida del salmón, por qué remontan los ríos, un poco lo que es la vida en sí, y disfrutar un poco de poder verlos, que a 2-3 metros puedes ver un salmón perfectamente. Está estupendo. Bueno, pues, nada, seguimos con Fernando porque esto es un mundo interminable. Pues del barranquismo a reponer fuerzas y mirar dónde hemos venido, ni más ni menos que a un finalista de este año del Cachopo. Mejor sitio imposible. Estamos en la sidrería Vega Redonda. Aquí tenemos a Luis, su responsable desde hace ya un montón de años, 9 años lo menos, ¿no? Ocho, sí, nueve años ya casi. Bueno, este hombre empezó aquí, pues, trabajando de empleo. Si vas a la primera y dijiste, es esto, lo mío, me voy a quedar con ello y adelante. Y aquí llevas ocho años dando el caño. Aquí seguimos aguantando. Sí, señor. Bueno, pues ese diploma que tenemos ahí de finalista es ni más ni menos que por esto. Ha sido el cuarto... Eso es, el cuarto Cachopo, sí, de 92 participantes, quedamos los cuartos, y bueno, fue el primer año que nos presentábamos y muy contentos. Hombre, con este pedazo de zapatilla, uf, eso no lo come un paisano. Eso es, tenemos dos Cachopos diferentes. Tenemos uno que es filete de tenera asturiana, lleva cecina y dos quesos diferentes. Ajá. Y tenemos otro que lleva jamón ibérico, boletus y un queso ahumado de aquí, de tres leches. Ajá, estupendo. Eso es. Bueno, pues yo les iba a decir, ¿qué es lo que no se pueden perder ustedes de Vega Redondo? Pues, pues, lógicamente, el Cachopo. Pero Luis ha cogido y nos ha sacado un poquito los imprescindibles de esta sidrería. Los imprescindibles, lógicamente... La fabada asturiana no puede faltar. Claro. Oye, ¿y esa tabla de quesos? Los quesos, pues, son ocho quesos diferentes de Asturias, todos. Sí, sí. Están los más típicos, el gamoneo, el cabrales... Que es lo de aquí al lado. Eso es, de los bellos también, que está muy rico. Claro. Oye, ¿y estos troncos de pulpo? Eso es, el pulpo a la brasa. Eso es, que gusta mucho a la gente, la verdad, se vende muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en el centro? Es un milhoja de patata con pimiento del piquillo. Bueno, esto es una exquisitez. Con un buen pan que tenemos aquí preparado. Un pan de aquí de leña de cangardonis, que lo hacen aquí muy rico. Y una sidra imprescindible. ¿Y por qué es imprescindible venir a probar la sidra aquí? Pues, por varios motivos. Pero uno es porque perteneces al grupo de sidrerías asturianas. Eso es, sidrerías de Asturias, eso es. Que eso es un sello de calidad. Es un sello de calidad que, bueno, hay que tener sidra natural de denominación de origen, de asturiana. Y sidra normal, natural. Sí, yo te preguntaba antes, ¿qué sidra recomiendas al público? Yo veo que aquí nos está recomendando cuatro marcas imprescindibles. Eso es, exacto. Vamos a dar un repaso de lo que es la sidrería Vega Redonda. Tenemos de lunes a viernes. Menú del día, eso es. Y luego los fines de semana, algo un poquito más especial. Es un menú un poco más especial, el sábado y el domingo. Por ejemplo, este fin de semana, ¿qué tenemos así más o menos que lo que podemos tener? Fin de semana, pues habrá fava de asturiana, faves con almejas. Una ensalada de la casa que hacemos así templada con jamón, setas, lechuga. Estupendo. ¿Y de segundos qué? De segundos hay cachopo de ternera al cabrales. Hay lengua o relleno en salsa. Rabo de toro guisao va a haber también. ¿Y qué tenemos de las raciones así que no también? Bueno, pues hay calamares que son de potera frescos, chipirones, pues lacón, pollo al ajillo, escalopines de ternera al cabrales. O sea, para todos los gustos. Hay de todo un poco, sí. Cloquetas de jamón y de cabrales caseras. Sí, hay de todo un poco. Ensaladas, embutidos, un poco variado. Esto es para venir a disfrutar una buena sidra, un vino, una fabada, cualquier plato. Yo creo que cualquier cosa aquí se degusta y se disfruta. Señores, este es un punto de referencia para venir a disfrutar con buenos alimentos y buena sidra. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a ver un hotel donde podemos hacer una parada, donde podemos hacer nuestra noche, pero vamos a hablar un poquito de qué más cosas podemos hacer. Verónica, muy buenas. Hola, muy buenas. Y a los espectadores, ¿dónde estamos? Estamos en el Hotel Águila Real, en Cangas Donís, como ya sabéis. Pues os voy a explicar dónde estamos. Estamos al lado justito de la estación de autobuses. Pero es que además, desde hace unos años, el ayuntamiento ha puesto una pasarela que cruza el río y a 50 pasos estamos en el centro de la vorágine de Cangas Donís. Exacto. Llegamos en nada, en dos minutos caminando, ni siquiera. Dos minutos yo creo que es mucho. A la iglesia y al ayuntamiento. Justo al centro, por llamarlo de alguna forma, al centro. El ayuntamiento, la iglesia, la zona peatonal, la sidra, el mercado dominical. Por supuesto. Todo tenemos ahí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues la estación de autobuses, desde ahí arranca todas las salidas a Covadonga, Los Lagos. Exacto. Esto es súper cómodo. Y un aparcamiento inmenso, que ahí no te lo quita nadie. Exacto. Seiscientas plazas que tenemos justo al lado del hotel, o sea, que problemas de aparcamiento. Bueno, pues por resumir un poquito, aquí tenemos un hotel que está en la tranquilidad de esta margen del río, pero al lado de toda la vorágine de todo lo que es la sidrería, las tiendas, el comercio, el batiburrillo, que es Cangas Donís. Y aquí venimos a descansar, a disfrutar. A disfrutar un hotel de cuántas habitaciones? Sesenta habitaciones tenemos. Sesenta habitaciones que son de dos, ¿cuántas plazas? De dos, de tres, incluso de cuatro personas, cuando vienen familias con los niños, que les gusta, pues si son niños pequeñitos, están en la misma habitación. Me han dicho que hace unos días habéis cumplido ni más ni menos que veinte años. Veinte años, que se dicen pronto. Veinte años. Bueno, pues veinte años dando un servicio a todos ustedes que quieran venir a disfrutar de un buen hotel con tranquilidad y demás. Aquí, aparte de dormir, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Desayunar también? Tenemos desayuno, que es opcional, y lo servimos por la mañana, de ocho a diez. Es desayuno bufet, y bueno, luego tenemos cafetería y damos comidas para grupos programados, comidas concertadas. Claro, con lo cual aquí, teniendo la estación de autobuses, teniendo esos buenos aparcamientos, podemos decir, oye, un grupo de personas, un buen sitio para venir aquí, como hace la referencia, y desde aquí nos desplazamos a todos los sitios. Sí. ¿Que queremos ir a la playa? Veinte minutos. ¿Que queremos ir a Picos de Europa? Otros veinte minutos. Ya queremos disfrutar de un paseo. ¿Tenéis unas sendas ahí para andar, para hacer lo que quieras? Justo aquí, al lado del hotel, sale una senda que va al lado del río, que es preciosa, que tenéis seis kilómetros. O sea, esto es un sitio de disfrute continuo. Sí, la verdad que sí. ¿Habitaciones que estamos hablando, todas con baño, con televisor, con wifi, es imprescindible ya? Sí, hoy en día sí. El wifi es lo que primero demanda la gente. Y luego lo que estamos viendo aquí en recepción, con información de todo lo que se puede hacer en Cangas y sus alrededores. Yo siempre digo, qué bueno es poder decir con toda tranquilidad en el hotel, oye, recomiéndome dónde ir a comprar el queso de gaboneo. Dónde puedo ir a comprar, pues, algún obsequio, alguna cosita para llevar de recuerdo. Y dónde puedo ir a comer bien. Exacto. Todo aquí. Exacto. Cualquier duda que tenga la gente, nos dice, y nosotros le recomendamos como si fuéramos a ser nosotros mismos los que fuéramos. Yo he estado viendo a tu momento, como alguien le está diciendo, y dice, decir que vais de parte de aquí y ya veréis cómo os abren las puertas. Y eso sí que es cierto. Qué buen recuerdo deja esto a la gente que venimos a pasar un día, o unos días, porque al final vienes por un día y dices, oye, con lo bien que estoy, ¿por qué me voy a marchar? Voy a resistir un poquito más. Exacto. Hay mucho que ver y hay mucho que disfrutar. Sí. Pero el Hotel Águila Real no queda solamente en esto. Yo he oído que tenéis otras instalaciones diferentes a estas también, ¿no? Exactamente. Este año hemos ampliado un poquito y tenemos unos apartamentos nuevos. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues nos tenemos que ir a verlos. ¿Quién está allí, Alfredo? Sí, mi padre os lo enseña, que yo. Pues tenemos que irnos a ver unos apartamentos también de Águila Real, que es otra opción que esta empresa nos va a dar. Vamos para allá. Bueno, Alfredo, aquí hemos venido a verte porque nos dice Verónica que no tenemos que marcharnos de aquí sin venir a visitar este nuevo proyecto. No es este concretamente, que este es un magnífico proyecto de nuestros antepasados. Sí, señor. Pero esto es lo que es un horrio de hace años, de hace muchos años. Se calcula que debe tener de 250 años aproximadamente. Ya está ahí. Se trajo aquí de una aldea que se llama Níada, que está a 4 kilómetros de aquí llegando y lo trajeron aquí los antiguos propietarios. Me decías tú que para distinguirlo a la antigüedad que tiene es que las esquinas están formadas de una sola pieza. De una sola pieza. Es decir, un tronco vaciado. Exacto. Es decir, que no son la unión de dos cabrones. No son un cabrón. Es una pieza única. Sí, que hace la esquina. Superinteresante. Sí. Bueno, pues este proyecto que tú has incorporado a tu proyecto real es este que tenemos aquí. Esto es ni más ni menos que un edificio de apartamentos. Ocho apartamentos que nosotros adquirimos recientemente. Tuvimos que restaurar, había que hacer alguna pequeña reformilla y nos pusimos a funcionar recientemente en Semana Santa. En Semana Santa de este año. Y a partir de ese momento, aquí tenemos ocho apartamentos que te dan entre dos y cuatro o seis personas o dos personas. O dos personas, sí. Sí, dependiendo. Estamos abiertos a todo. Aquí nos encontramos que esto es un apartamento donde aquí tiene su cocina, donde tiene todos sus servicios. Un baño, dos, cada apartamento. Y bueno, tiene televisión. Y bueno, tiene televisión. Y todas las comodidades que podemos buscar. Tiene wifi, tiene wifi, una zona de recreo para los niños con juguetes. Y una buena zona de césped para poder merendar. Exacto, exacto. Sí, tenemos ahí una zona con parrilla. Si alguien quiere hacerse un poco de asado ahí a la brasa, pues lo puede hacer y cenar tranquilamente. Y una parte súper interesante, que es que tiene acceso directo ahí a Sella. Aquí tenemos una parcela de 14.000 metros cuadrados y Linda tiene unos 200 metros que Linda con el río Sella. Una zona donde... Que tiene acceso directo al río. Tiene acceso directo al río, donde nos podemos bajar y pegarnos un baño en agua del Sella. Sí, señor. Y podemos pescar el que sea pescador. El que sea pescador y se le dé bien. No es el primero, que se pesca unos salmones ahí en el coto que hay justo ahí al lado. El coto muy famoso se llama el golondroso. Yo aquí veo que tienes otra cosa súper interesante, que es un palacete. Un palacete, sí. Este palacete está hecho por... Esto era propiedad de un antiguo, los que le llamábamos indianos, de aquella gente que había ido a las Américas. Se hicieron con mucho sacrificio y eso. Seguramente trabajaron muy duro, hicieron dinero. El dueño de esto hizo dos palacetes. Dos. Uno, que pertenece a nosotros, que se llama el de los cristianos, y otro al lado que se llamaba el de los moros. Están catalogados. Este sería el de los cristianos. Este es el de los cristianos, sí. ¿El de los moros sigue existiendo? El de los moros sigue existiendo. ¿Y está al lado también para allá? Sí, dos palacetes catalogados. Estos están así, sí. Eso de momento no está al público, eso está privado. Está en el sur. La cabeza dando muestras, ¿verdad? La cabeza nunca puede parar, si no se le enfría. No, no, no. No, mientras. Todo eso lo tenemos ahí para disfrute. En un momento dado se habla contigo de señas. Sí, por supuesto. Con la historia, que eso es importante. Yo siempre tengo, creo que la parte cultural del ocio es súper interesante y esto es una de las partes en las que nosotros podemos disfrutar. El venir aquí, el poder charlar contigo, el que le cuentes estas historias, el que le digas que estamos en la parte del puente romano. La parte de Parres, el municipio de Parres. Porque me decía Alfredo, dice, el puente romano tiene dos patas, una en Cajangas y la otra en Parres. Es decir, que cruzo el puente y ya estoy en Cajangas de Olís. Nosotros tenemos el Águila Real en la pata de Cajangas y los departamentos Plistín en la pata de Río, en el Parre. Oye, pues la verdad que es una maravilla encontrar empresarios que luchan y que dicen, oye, me gusta mi tierra y voy a ampliar mi negocio. Y esta es una oportunidad interesante, una nueva fase de negocio, que tú la vas a abrir, pues de Semana Santa aproximadamente, hasta el puente de la Constitución. Sí, sí, desde febrero al puente de la Constitución, sí. Y ahí un par de veces para... Y para respirar, respirar y hacer siempre alguna reforma, alguna modelación o algo que... Aquí la forma de poder venir y contratar, la página web, el teléfono... Página web, teléfono o cualquiera de estas redes que hay en... O por las redes, sí, 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 sí. Se puede encontrar. Bueno, pues aquí tenemos a Alfredo con su proyecto más actual que es por el que estás apuestando. ¡Ilusionante! Por supuesto que sí. Tu hija que nos ha estado enseñando el hotel y señores, ustedes aquí que tienen que venir a disfrutar, igual que estamos disfrutando nosotros. Y el lorreo, que aquí para meter las manzanas que nos decías que se conserva la manzana. Aquí se conserva, pues estupendamente. La gente antigua era muy listo. Claro. Oye, que tú me comentabas para qué sirve esto. Para que los ratones no consiguieran acceder. Sube, 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 llegan aquí y tiene que dar agua. Claro. Y lo mismo nos pasa con la escalera. Con la escalera que no tiene el peldaño de unión. No tiene. Lógicamente. Claro, claro. Pues aquí tenemos el lorreo que es la referencia para encontrarlo enfrente del concesionario Citroën que lo tienen ahí y no tienen ninguna pérdida. Pues estamos en San Martín de Bada. Estamos con Manuel. Y Manuel está al frente de una casa rural. Bueno, una casa rural. Apartamentos rurales. Apartamentos rurales. Pero, ¿cómo se llaman los apartamentos rurales? Apartamentos rurales, cuatro vistes. Bueno, cuatro vistes, no. Aquí hay un montón de vistes porque miras alrededor y esto es una pasada. Esto solamente hay que... Picos de Europa, todos los montes que rodean a esta zona maravillosa que... Sí, hombre, la zona la verdad que lo merece porque como puedes ver las vistas que tenemos aquí, la tranquilidad es lo que la gente cuando marcha de aquí es el recuerdo que llevan. Estamos a, ¿cuánto? A cinco minutos de... Sí, cinco o seis minutos. Unos cuatro kilómetros de Cangas de Onís. Claro. Aquí estamos con un grupo de dos edificaciones que forman cuatro apartamentos. Sí, correcto. ¿Qué plazas dan cada apartado? Pues tenemos un poco, abarcamos desde dos a diez plazas en distintos apartamentos con distintas capacidades. Pues desde el pequeño que tiene un dormitorio, con un sofá cama también, que puede venir una pareja o una familia con niños pequeños, hasta la casa grande pues que tiene cinco dormitorios. Entonces en ese intervalo pues también tenemos para cuatro, para seis... Oye, ¿y los servicios que dais? Pues lógicamente pues tenéis televisión, tenéis... Sí, sí, sí. Pero luego también tenéis equipamiento para niños pequeños, para bebés, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, los alojamientos están todos equipados, por lo menos intentamos que con todo lo necesario para hacer vida. Desde homenaje, lógicamente, pues toallas, sábanas, como lo mínimo. Y luego pues también pues para los más pequeños pues disponemos de cunas, tronas, bañeritas... Bueno, intentamos dar que el viajero cuando venga pues que cargue con las menos maletas posibles. Intentamos que cada alojamiento tenga, digamos, su parte privada, por así decirlo, ¿no? Su jardincito pues para hacer una barbacoa o desayunar tranquilamente, comer. Y luego también pues ofrecerle un poco pues para los niños, como puedes ver, pues desde la piscina, zona infantil con alguna cosita para más pequeños. Y para los no tan pequeños pues también un poco futbolín, timpón. Bueno, para cuando estés aquí pues también que no te aburras. Exacto, hay que disfrutes un poquito. Claro. Y desde aquí luego ya vosotros les organizáis y les orientáis dónde poder ir a comer, dónde poder ir a comprar, dónde poder ir a turismo activo. Uno de las, digamos, de las cosas en las que hacemos mucho hincapié es que el viajero cuando viene, lógicamente viene de fuera, sobre todo en los que es la primera vez que vienen, se notan un poco perdidos, como es lógico. Entonces intentamos ayudarlos pues donde pueden comer bien, que aquí afortunadamente es en muchísimos sitios. Que sitios visitar, ¿no? Desde los más conocidos que ya pueden tener ellos alguna noticia. Pero también pues esos recovecos que tenemos por la zona de que no son muy conocidos y a la gente les encanta, ¿no? Entonces intentamos ayudarles para hacerles la visita pues hombre, todo lo agradable posible que sea, claro. Lógicamente se lleve un buen recuerdo. Yo aquí me ibas antes contando un poquito, cuando yo te decía, ¿qué podemos hacer aquí? Pues simplemente estar sentado ahí contemplando esto ya sería una actividad. Pero aquí me estás comentando, mira, los picos los tenemos ahí, los lagos, Cangas, Covadonga, turismo activo, la playa. Sí, claro, la playa está pues a unos 20 minutos y luego también es verdad, lo que comentas, en la zona para hacer turismo activo hay infinidad de actividades para hacer desde pequeños a mayores. La más conocida es el descenso del Seiya en Canoa, que es la más popular, digamos. Pero bueno, luego hay paseos a caballo, rutas en buggy, aventura en los árboles. Bueno, en ese sentido también nosotros pues recomendamos, incluso gestionamos reservas, les ayudamos, pues ya te digo, en lo que es la estancia al completo, intentar que ellos se dediquen a disfrutar, simplemente. Y luego ya de complemento, pues decías que tenéis ahí unas pequeñas parrillas, unas barbacuas. Sí, sí. Y una sidra impresionante que os utilitáis vosotros también en caso de necesidad. Sí, tenemos sidra casera que, hombre, no a todo el mundo, porque bueno, la sidra como se sabe, o te gusta o no te gusta, pero la sidra casera, como es algo que tampoco está muy al alcance de todo el mundo, pues las tenemos para que prueben un poco el sabor, digamos, tradicional. Aquí podemos aparcar, podemos venir, pues eso, a vivir. Yo creo que esto sí que es venir a vivir. Antes te he oído yo que recibías a unos viajeros y les preguntabas, ¿de dónde venís? De Potes. Y decían, no, no, ¿pero de dónde? De Madrid. Claro. Esto tiene que ser para ellos brutal. Sí, la gente que viene de ciudad, les llama mucho la atención, el cambio. Ya no es solo la tranquilidad, el silencio. Por ejemplo, mucha gente me dice que el recuerdo que se van es de que agradecen mucho cómo duermen aquí, cómo descansan, mejor dicho, más que dormir, cómo descansan. En las ciudades, pues claro, les cuesta un poco más por los ruidos, por lo demás. Entonces aquí se marchan encantados en tranquilidad, en el dormir y en, no sé, las vistas que tienen. También les llama mucho la atención los contrastes de colores, del azul, el verde. El verde es verde. Claro, claro, aquí el verde sale por todos lados. Aquí no hay intermedios. Y lo que estábamos hablando, hoy hace un día de calor, de esto de asurias, de profundo. Sí, sí, hoy sí. Pero por la noche aquí se duerme. Sí, hombre, aquí siempre refresca. Aquí, gracias a Dios, siempre refresca. Ya puede hacer mucho calor por el día, que por la noche, refrescar, va a refrescar. Bueno, pues esta es una de las opciones que yo les doy a ustedes y que tienen que aprovechar, porque esto es vida. Muy bien, muchas gracias. Si tenemos que hablar de un clásico de la cocina en Cangas Donis, estamos hablando del restaurante Casa Manuela. Estamos en la segunda línea de carretera, estamos paralelos a la calle principal y está con una terraza impresionante, que hoy hace un buen día de estar de terracita, con este airecito que se disfruta ahí afuera. Bueno, pues el alma de aquí es César, pero César está en la cocina, porque es el que... El que lo lleva. El dueño de los fogones, ¿no? Y a quién tenemos, pues a Teresa, que le ha tocado hoy dar la cara y hablarnos un poquito de lo que es Casa Manuela. Nos comentaba César que 10 años que está aquí al frente de este establecimiento, ¿no? Sí. Llevamos 10 años, no llevamos menos, 8. 8 años. 8 años. 8 años aquí al frente, pero César lleva dedicándose al mundo de la hostelería... Desde los 14 años. Desde los 14 años. O sea que, como se suele decir, es perro viejo en esta actividad. Sabe todo y sabe tratarlo perfectamente bien. Tenemos que decirles a ustedes que aquí no pueden venir a tomarse un vino a media mañana o a desayunar, porque es solamente servicio de restaurante. Estamos abiertos aquí a partir de la una del mediodía hasta las 5 de la tarde, 5 y 10 para ser exactos. Está abierto y también ahora en los meses de verano, julio, agosto y septiembre, pues abrís también los fines de semana para las cenas. Sí, pero son la temporada de verano. Llegamos aquí a la hora de comer. ¿Y qué tenemos para comer? Yo supongo que tengáis menú siempre, ¿no? Sí, hay menú todos los días y luego tiene una carta muy buena y el menú hay como 10 primeros y otros 10 segundos a elegir. El pescado es fresco, la merluza es fresca, hay fabada, tienen pote. Yo me he fijado que tenéis merluza a la sidra fresca en el menú y tenéis un bacalao a la vizcaína también fresco en el menú. Y para celíacos, que pueden tomar la fabada, hay muchos de los platos, casi el 90% de los platos son para celíacos. El de la merluza a la sidra, por ejemplo, avisando no hay ningún problema y a veces ya la hace siempre. Por ejemplo, yo la tomé hoy y la hace con la harina que es de trigo, no de maíz que diga. De maíz, sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos todo ya, todo previsto y todo fenomenal. Y luego si nos queremos salir de lo que es el menú clásico, normal y corriente, sí que tenemos ahí una selección de platos impresionantes. Porque aquí se habla mucho del cachopo, que es lo que se ha puesto muy de moda, pero vosotros sí que hacéis unos cachopos pequeñitos de solomillo. De solomillo de ternera y van rellenos de lo que quieras en el momento, se hace en el momento, eso no hay nada preparado. Aquí me ha chivado quesetas, espárragos, jamón y queso. Pero si hay alguna cosa que no te gusta, pues se prepara sobre la marcha lo que quieras. Sí, porque vosotros aquí no es algo que tengáis ahí guardado, es algo que vais haciendo al pedido. Los arroces impresionantes también, ¿no? Sí, se hacen de pitú de calella, que es pollo de casa, de aldea, y está muy rico. Tenemos también manitas de cerdo en temporada y callos, es decir, que la comida contundente también es muy válida. Y luego, pues lógicamente, supongo que todo lo que es las faves, en cualquiera de sus versiones, esto es imprescindible también. Los postres son unos buenos postres, ¿no? Sí, hay arroz con leche, tenéis frisuelos, que son típicos, que son como los jayuelines, que pueden ir con compota de manzana o rellenos de arroz con leche, también están muy buenos, o con chocolate y nata. Hay fritos de leche que están súper buenos. Y la tarta de manzana. Y tu acinillo de cielo también, eso si nos encargan también. También lo tenemos. Bien casero y bien rico. Bueno, pues aquí tenemos una muy buena opción para cuando vengamos a Cangas, decir, oye, vamos a disfrutar de una muy buena comida casera, con un profesional al fogón que es César, que... Sí, con unos camareros excelentes, que están Ana y esta Cristina. Que les hemos visto cómo han recolocado todo esto en un momento para que podamos... Como trabajadores. Y luego siempre hay gente de apoyo que, bueno, echan una manina, pero los buenos ahí están siempre. Bueno, pues nada, a ustedes les estamos esperando aquí para que puedan disfrutar como estamos disfrutando nosotros. Pues estamos ni más ni menos que en Las Rozas, justo lo que hay antes de llegar a Cangas de Onís. Bueno, pues a mano izquierda, según nos dirigimos a Cangas, está Apartamentos Turísticos Camín de Pelayo. Correcto. Al frente está, pues, nuestro buen amigo Joaquín, que desde hace cinco años se ha metido en este marrón. Este negocio. Bueno, que al principio dijiste, nunca me he dedicado a esto, hay que hacerse cargo de esto. Viniste de mala gana, pero ahora es fenomenal. No, contento, sí, porque trabajas con gente y cara al público, bueno, cara al público, es un poco complicado. Cara al público depende con quien te toque, pero por lo general, es buen trabajo. Socializas mucho con la gente. Por supuesto. Y luego, bueno, pues tienes unas instalaciones magníficas y la gente viene y dice cosas buenas. Lo intentamos, lo intentamos, que salga todo bien, sí. Bueno, pues aquí durante cinco años atendiendo en un montón de apartamentos, porque aquí, ¿cuántos apartamentos tenéis? Pues las casitas son diez apartamentos, con capacidad para cuatro personas cada una, y después está, en la parte de atrás, está el edificio, que hay catorce más. Catorce más. Para dos personas, para cuatro o para seis, depende del número de habitaciones. Bueno, bueno. Trabajo. Trabajo y trabajo. Bueno, bien. Pero fíjate qué pradera, como decimos allí, qué pradera tenemos para poder disfrutar, qué barbacoas y qué mesas, con un recinto social, por llamarlo de alguna forma. Un comedor, sí, comedor común. Sí, es un recinto multiusos, porque, por ejemplo, hoy estamos viendo que hay un grupo de trabajo. Hay un grupo de empresas, sí, que están haciendo como una, haciendo exposición, bueno, su trabajo, me imagino, una exposición con diapositivas y cosas de esas de ellos, y ahí se reúnen. Y ahí se reúnen. Pero luego también es un edificio donde la gente puede prepararse su comida en la barbacoa. En la barbacoa, sí. Y comerla ahí. Y comerlo ahí. O llevarlo a su edificio. O llevarlo a su casita, sí. Exactamente. Eso ya depende de cada uno. Aquí lo que estábamos viendo en uno de los apartamentos que yo te he acompañado, donde era de dos habitaciones, una habitación de camada doble, otra de dos camitas, con una cuna. Quiere decir que tú aquí vistes las habitaciones según el deseo del cliente. Oye, que vengo con dos niños, dos conitas. Vengo con no sé qué, les vas adaptando un poquito según las necesidades. Claro, claro. Hay familias que son de cinco personas y si el niño es menor de 12 años, por ejemplo, se puede poner una supletoria en una habitación. Ajá, claro. Entonces no habría problema. Estamos hablando que son habitaciones con todo lo que puedes pedir en una... Es decir, vamos, habitaciones, son apartamentos. Sí. Bueno, sí, con cocina, con cacharros. Sí, sí, cocina equipada, su nevera, su microondas, su placa vitrocerámica, que se puede cocinar, menos el horno. Tenemos arriondas ahí a dos pasos. Tres kilómetros. Tres kilómetros. ¿Y Cangas? A otros tres. A otros tres. Entonces, Picos de Europa, la playa... Sí, playa la más cercana, arriba de Sella, 21 kilómetros. 21 kilómetros. Dos Picos de Europa, 21 kilómetros. Estamos cerca de cualquier cosa. Estamos casi en el centro de todo. Y luego también me comentabas otra cosa muy interesante, que era que tú tienes unos acuerdos con tres o cuatro casas de aventura y de turismo de acción, por llamarlo así. Sí, las empresas de turismo activo, sí, se llaman. Exacto. En el que les das una especie de tickets para que consigan unos buenos precios, les recomiendas según qué actividad. Eso es, eso es. Les llevas un poquito de la masa. Normalmente los que se alojan aquí, eso, les damos un ticket con las cuatro empresas con las que trabajamos, les hacen, creo que es un 10% de descuento en todas las actividades que hagan. Y luego tú, según sea la gente, según un poco las cosas, pues también les orientas. Oye, yo te recomiendo que tal, para lo que tú pretendes, ahí no te metas porque eso es muy duro. Claro. O esto es más preparado. Lo intentamos, lo intentamos. El Sella por ahí al lado, o sea que decimos, al agua. Al agua. Sí, sí, sí. Para trepar, ahí tienes para trepar todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Como las cámaras. Bueno, aquí tenemos abierto esto desde abril, final de marzo o abril. Sí, final de marzo o abril hasta diciembre. Hasta diciembre. Luego tienes ahí tres meses para renovar un poco, para descansar el plazo. Si hay que hacer alguna obra, nuestras vacaciones, cualquier cosita que haya que hacer, pues eso, en esos tres meses aprovechamos y hacemos cualquier reforma o cualquier obra o ampliación o lo que haya que hacer. Bueno, yo creo que tenemos hablado de todo un poco. Aquí lo que tenemos que hacer es venir a disfrutar. A disfrutar. Yo estoy viendo, de verdad, lo he dicho antes, estoy viendo cómo son los apartamentos. De eso de decir, oye, que está siendo la hora de marchar a León, que no me voy a León, que me voy a quedar aquí. Voy a hacer lo que hace Joaquín. Ponerme en camiseta, pantalón corto y chanclas y a disfrutar. Y a disfrutar. Porque tú estás trabajando, pero yo creo que también disfrutas mucho, ¿no? Sí, sí, sí. También. Oye, si no disfrutas de tu trabajo, malo. Mal asunto, mal asunto. No hay que tomarse lo tan en serio. Para hacer el trabajo bien hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar de él. Si no disfrutas de él... Pues esta es la mejor forma de estar, disfrutar y contagiar a los clientes con ese disfrute. Joaquín, ha sido un placer. Igualmente. Y queremos verles a ustedes aquí, si no les ponemos falta. Aquí estaremos esperando. Comienza el espectáculo. Mejor dicho, seguimos con el espectáculo. Estamos en el ginger, estamos en la calle Reyes Católicos y una vez más aquí están montando el espectáculo. Luis Pedreira a la voz, a la guitarra, a poner la diversión. Y todo esto es lo que nos ha preparado Soraya. Nos ha preparado las tapas que ellos tienen costumbre, los calamars, el perrito, las tostas, la mini hamburguesa. Pero también nos ha preparado el mojito. Aquí lo tenemos ya dispuesto para degustar. El vermú Olave, que es el que marca la pauta en la mitad de los fines de semana con el baile vermú. Las bebidas un poquito más fuertes para el que quiera prepararse un buen combinado. Y aquí tenemos con nosotros a Álex y a Arturo. Álex, ¿qué te parece el ambiente? Pues muy bueno, como puedes ver. Buena música, buena comida, buena compañía. Sí, señor. Excelente. Está acompañándonos con nosotros siempre a Arturo, que es el que nos echa una vano en todos estos establecimientos. Arturo, ¿qué te parece esta movida de hoy? Pues me gusta mucho y que se siga haciendo y en breve estaremos de nuevo aquí grabando más. Bueno, pues nada. Hoy me quedo enganchado. Es que esto engancha. Volvemos a repetir, por si acaso ustedes no se habían dado cuenta. Estamos en el ginger. Todos los días tenemos unas buenas tapas, tenemos unas buenas cervezas y unos buenos vinos. Pero lo que sí que tenemos solo a los fines de semana, alguna actuación, algún evento. Y ahí tenemos, vuelvo a repetir, en este momento está Luis Pedreira, pero también tenemos a un DJ. Tenemos siempre un buen ambiente. Yo creo que tenemos todo lo que podemos desear. Álex, eres del barrio y tú siempre has estado un poco mirando aquí. ¿Qué te parece cómo va evolucionando este establecimiento? Pues me alegra mucho de que aquí el ginger haga conciertos, bailes vermux. Bueno, siempre tiene muchas actividades para la gente que somos aquí de barrio toda la vida. Yo creo que está bien que haya estos establecimientos de barrio, ¿no? Que no siempre es solo el húmedo, que tenemos también aquí en Ocedo lugares como el ginger para vivir. Es una muy buena forma de animar el barrio, de mantenerlo vivo, de mantenerlo activo. Y esto es una buena zona para venir a disfrutar. Ahora en este tiempo de verano, buen aparcamiento porque aquí en invierno el aparcamiento es escaso. Pero ahora en este tiempo el aparcamiento es bueno. Aquí hace fresquito, tenemos aire acondicionado. Arturo, aquí los vinos no pueden faltar. ¿Un buen vino blanco de esos que tomas tú fresquito? Un buen vino blanco y aparte de hecho otras cervezas. Las tapas son todos los días variables y como he dicho los fines de semana extraordinarias. Sí señor, bueno, pues poco más podemos decir. Vamos a integrarnos dentro de esta música tan interesante que nos tiene Luis Pedreira y vamos a seguir disfrutando. Alex, por ti.